Un, dos, tres, familia, la comedia entretenida. Papá, tu papá está de viaje, mi amor, y quiso venir, solo que el aeropuerto donde él estaba lo cerraron por mal tiempo, sí, pero bueno, aquí está tu mamita, y qué tal si te cuento un cuento, así como cuando era chiquito, ¿sí? Cool. Ya, perfecto. Entonces, te voy a contar el cuento de una hermosa princesa que... No, pues mami, cuéntame uno de terror. Papito, pero yo no me sé ninguno de terror. Véndete uno, pues. A ver, ya, ya, ya. Te voy a contar el cuento terrorífico de Carla y las culebras sanguinarias. Suena bien. Sí. Carla era una hermosa, hermosa joven que vivía en una casa modelo, ¿sí? Y que en una tarde terrorífica la van a visitar tres culebras malvadas. Sí. La primera, la culebra tarjeta de crédito. La segunda, la culebra de pretendientes. Y la tercera, la culebra de servicios básicos. Y todo porque hubo un malvado mago llamado Carlos, ¿sí? Que simplemente le hizo un hechizo maléfico para que ella tuviera que pasar todas las penumbras y todos los males posibles hasta que llegara un momento en que, no sé, que esta bruja, esta bruja verde llamada Fátima, entonces dejara de ser un sapo para convertir a las culebras en flores. Dios mío, ¡qué sabrosa! Es que cuando la comida es prohibida, es más sabrosa. Bien dicen que el hombre casado sabe más bueno porque es prohibido. Mamá Yoko. Minita, yo no soy tu mamá, doña Yoko, ¿oíste? Cuéntame, ¿cómo te va con el feísimo del Kevin? No me diga eso, ¿qué? No tengo a quién contarle. Me va mal, muy mal. ¿Qué? ¿No me digas que se portó mal el majadero con ese contigo? Porque aquí mismo lo chacleteo. Oiga, me trata mal. Si así es de novio, ¿cómo va a ser de marido? Se va atrás. A ver, tranquilízate, niña, y cuéntame, ¿qué te hizo? Cuéntamelo todo, ¿qué te hizo ese hombre? Lo que usted sabe, él le pasa perruñando a las chamagas pariñes, oiga, yo me esfuerzo y todo, y él no me paraba, vamos a quedar mal. Por Dios, que los hombres son bien curtidos y perros. Mientras más mal lo tratan uno, ellos están atrás de uno. Dios santo, por Dios. No, ayúdeme, yo no sé qué hacer, yo estoy a punto ya de irme de aquí. No, 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 mi hijita, tú no te vas a ningún lado. Déjamelo a mí, que ya veo cómo él va a regresar contigo. Ya, ya, tranquilízate, niña, no te pongas así. Tanto llanto vas a desaparecer si estás muy flaquita. Oiga, lo que usted tiene es pasoso. No, niña. Ay, por Dios, con razón que el Kevin se quiere alejar de ti. No, no, Dios. Pero tranquila, me chamada, segurito mañana nos va a ir mejor. Sí, hasta acá se huele la esquina de la hermandad. Ay, chamo, en serio, gracias por todo lo que haces por mí. Eres un bello. Ajá. Y eso es que tengo la nariz abollada. Se lo juro, porque si me la refinaría un poquito, quedaría más bello. ¿Eso es qué? ¿Eso no? ¿Eso no pensé? Sí. Pues, ¿sabes qué? Yo mañana tengo que madrugar, así que me voy. Cuídate mucho, chamo. Chao. Ey, mira, ya va. ¿Tú te vas a ir así, con un besito en la cachetilla? Tienes razón, ¿no es cierto? ¿Cómo no voy a ir así también? Perdón. Chao. Cuídate muchisísimo. ¡Me perdí algo! ¡Qué rico! No, 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 no es lo que piensa, no, no es lo que parece. Entonces... No, no pasó nada, Fátima. Solamente que nos estábamos despidiendo y, bueno, así se despiden los... ¿Novios? ¡Novios! No te quebraste, Sandra. ¿Te dijiste bien? ¿Sí? ¿Novios? ¿Sí? No sé, no recuerdo muy bien. Tú tienes que hacer un esfuerzo, mi amor, ¿sí? Él siempre me molesta y es un poco grande. ¿Grande? ¿Y cómo se llama? ¿Y este chico te ha pegado antes? Sí, siempre. Anda como con cuatro o cinco. Son como una pandilla. Ya, ya, eh... Eh, cuéntame más, ¿sí? Sí, siempre en el recreo se me cogen el lonche y me ponen sobrenombres como... ...telpa de mosquitos, no, radiografía de mosquitos, cuerpo de tripa o cuatro ojos. No lo puedo creer. No lo puedo creer, pero te lo juro que cuando tenga a sus niños al frente mí, ahora sí me van a escuchar. De verdad no les vas a hacer nada. Mira, mamá, que así no me van a molestar y me van a decir que soy hijito de mamá. No, 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 mi amor, no. No les voy a hacer nada, solo que quería saber todo porque tengo que cobrar el seguro del colegio. Nada más. Está bien, ya sabes, no vas a hacer escándalo. Es que yo ya puedo resolver esto como lo niño grande y que soy. Papito, ¿y cuándo tu mamá ha hecho escándalos en la vida? No, solamente quería saber el resto de los involucrados porque justamente... Bueno, mi chiquito hermoso, ¿cuánto habrá sufrido? Pero ya está tu mamita aquí para protegerte. Y mañana pienso ir a esa escuela y montar un escándalo que se va a acordar de mi resto de su vida. Y su licencia es guerra, si quiere guerra, guerra va a tener. ¿Oí? ¿Qué? ¿Qué tiro? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Tengo un compromiso. ¿Me llega? Oye, yo sé que el tema del yeso fue una exageración, pero yo no creo que la paliza haya sido tan exagerada. No, 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 papi, no. O sea, la paliza fue verídica. Es más, todavía me duele así como la asiática. ¿Y si te duele la asiática y no la África? ¿Cómo así vas a salir? O sea, no entiendo. Porque yo soy como el ave fénix que resurge de entre las cenizas, mi amor. La vida sigue, no puedo quedar estancada, necesito continuar. No, no puedo dejarte de ir solo, yo te acompaño, necesitas de mí. No, no necesito de mí, Dios y mi Cristo, yo necesito de ti nada. ¿Por qué? Porque, uy, Dios, voy a una fiesta de arroz quebrado. A mí me encanta el arroz, sobre todo el arroz, el risotto, el arroz con pollo, es riquísimo, me encanta. ¡Hilberto, ve! O sea, una fiesta de pobres, hay bingo, solidario, o sea, dicho, bailable, el palo encebado, gincana, cosas de las que tú después te vas a estar burlando y yo no quiero. Yo jamás me burlaría de esas cosas, a mí me parecen interesantes, uno también es de barrio. ¡Que no! ¡Te estoy diciendo más, no más y punto! ¡Qué intenso, Dios! Me parece que estás solo a ti. Si cualquiera entiende, no estoy solo. Estoy con una amiga que se llama Manuela. Aló. Sí, amor, sí, ahora, ahora estoy con Carlitos en su habitación. Sí, ya, ya está mucho mejor, se está recuperando. Sí, lo que pasa es que pienso ir otra vez a la escuela, porque ahora se me van a escuchar. Resulta que mi hijo ha estado sufriendo abusos por parte de un compañerito y otra, otra pandilla. Amor, no, no sé, no sé, la verdad, cuándo, cuándo voy a regresar. Voy a llamar a la agencia y, no sé, voy a cambiar el boleto. Amor, te pido por forma entiendas. De verdad, ahora no puedo dejar el niño así. Mira, hagamos algo. Apenas tenga más clara la situación, yo te aviso, ¿sí? Yo también te amo. Bye. Gracias, Génesis. No, no, de nada. Oiga, y del otro como que no se preocupe, ¿sabe? Porque, mire, a ver, yo creo que usted no será ni la primera ni la última en que críe a su hijo sola. Ah, pero, pero no, eso no me preocupa, porque yo no pierdo la esperanza de darle un padre a Matt Endiland. ¿En serio? En serio. Ah, bueno. Sí. Yo ya, ya me tengo que ir. Bueno, está bien. Gracias, Génesis. Sí, nena. Chao. Permiso, hey, ¿qué vas? Deme la recibida. Te falté una medillada en esta casa. No se queda mejor despedirme de mi vecina. ¿Qué haces aquí, Beverly? Pues ya estoy muy bien, Florencia, gracias por preguntar. Espero que tú también. Yo tengo un negocio. ¿Un negocio? Sí. A ver. Si tú no me das a mí el dinero que yo te pida, durante el tiempo que yo te pida, yo le voy a decir a todo el mundo tu verdadera identidad. Sí, le voy a gritar aquí a la gente que tú eres la Melanie Kimi. Beverly, todo el mundo sabe mi identidad. Todo el mundo sabe que yo era Melanie Kimi. ¿Y mi plata? Lárgate, hazme el favor. Anda a chantajear a otro lado. ¡Faz, me! ¡Fuera! ¡Faz, me! ¡Faz, me! ¡Faz, me! ¡Faz, me! ¡Faz, me! ¡Faz, me! Genaro, tomala. Necesito hablar seriamente contigo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dios mío, lindo! Cuando tú me dices Genaro, algo está pasando. ¿Qué pasa, negra? Ahora sí me vas a escuchar. ¡Faz, me! ¡Faz, me! ¡Faz, me! ¡Faz, me! ¡Faz, me! ¡Faz, me! ¡Un, dos, tres! ¡Familia, la comedia entretenida! Tranquila, niña. Deja el llanterío, por Dios. Te vas a acercar a jotar cualquier cantidad de lágrimas. Oye, muchacho. Contigo quería hablar. Te voy a decir algo. A ti la colorada no te conviene. Te conviene casarte con esta niña que es de tu misma razón social. Condición. ¿Qué condición? Razón social, no. Condición social. Bueno, forever, como dicen los muchachos jóvenes. Forever, forever. Whatever. ¿Qué? A ver, mi hijita. Si me sigues corriendo, no te ayudo nada. Oye. ¿Me estás escuchando? Mírenlo. ¿Cómo es conmigo con la indiferencia? Ni mala me para. Oye, muchacho. Escúchame lo que te estoy hablando. Te voy a decir algo. Esa colorada no te conviene. ¿Cuánto tiempo no te ha hecho sufrir esa muchacha? Diez días llorando por ella. La que te conviene es esta cholita. A ver, mami Yoko. Por favor. Usted no se está sin metiendo mis asuntos del corazón. Ay, es que si no entiendes, cuando te hablo, vas a entender. A punta, a punta de zapatillazo, ¿oíste? No era lo que pasa embobado por la chama esa. Y mi huella de porra. Ay, Dios mío. No, no puede ser. Dios mío. ¡Oye, te lloras! No me puede estar pasando eso. Dios santo, ahora tengo dos lloronas y uno embobado. Ay, a mí se me van a abrir los puntos. Dios mío, por Dios santo. A ver si entendí. O sea que, ¿otra vez tú y el Kevin son novios? Sí, Fátima. Otra vez Kevin y yo somos novios. Pero, mamita, yo no sé qué le pasa a tu estómago. ¿De verdad que estás agrio? Bueno, al fin y al cabo, no otras tienen la misma suerte de una. Pero cuéntame con todo el chisme y exagera. O sea, realmente no hay mucho que contar. O sea, simplemente que, bueno, desde hace un tiempo para acá Kevin me ha demostrado que vale oro y es un hombre que me entiende, que me quiere, que me apoya, que me trata lindo. Y ya, pues, quizás al inicio como que no me había dado cuenta por estar pendiente de otras cosas, pero... Sí. Ay, Kevin se robó mi corazón. Y ya me he dado cuenta que es un hombre que vale la pena y es un ángel de personas. A ver, mamita, ángel tampoco, porque mi ángel es guapísimo. No me lo vas a comparar así tan feo, por favor. A ver, a ver, a ver. Buena, mi pupilo. ¿Y quién le enseñó a Kevin? Pregúntate, Fátima. Yo, el experto en seducción. ¿Y quién te dijo que te metas en conversa de mujeres? Disculpa, ya, perdona, disculpa. Perdona, perdona, un poquito de agua, perdón. Mira, chamita, la verdad es que yo no sé, piensa bien, porque el Kevin está como bien desgraciadito. O sea, ese chico nació sin gracia alguna, mi amor. Además, los hijos te van a salir como Disney. Mita bella, mita bestia. Ay, Fátima, tú se hablas feo, pana. Bueno, hay que ver que ni Blu-ray ni Frickson son unas bellezas tropicales que se diga, ¿viste? ¿Qué es eso faltándole el respeto a tus mayores? Ah, pero es verdad, no estoy faltando respeto, solo que, bueno, no son tan desgraciados que son. Bien dicen, bien dicen que no te metas con criaturas porque amaneces hecha a vivir. No confías. Ay, tranquilízate, mamita. Es por ese niño, ¿no? Ese muchacho es otro de los hijos de Genaro que ha dejado regado por todo el mundo. Mamá, cállate, cállate. No le vas a estar contando a nadie. Me estás llamando zapa. Oye, mi amor, si ese rumor ya se regó solito. ¿Qué? ¿Cómo se han enterado? Pero debe decir que la gente ve al niño y lo ve a Genaro. Son dos gotas de agua. Ay, no puede ser, mamá. O sea, aparte de cachuda, ahora resulta que tú ya es la comidilla de todo el mundo. Pero, mi amor, sabemos de qué pata coge a tu marido. Es mujeriego. Ahora lo que yo no entiendo es que ¿cómo puede ser mujeriego con esa cara? ¡Mamá! Por Dios, nos podemos centrar un poquito en mi sufrimiento y no en el país. Quiero decir en Genaro. Ay, mamita, ya tranquilízate, ¿verdad? Ay, no. En serio, mamá, te lo digo. Yo no le puedo perdonar a otro hijo más a Genaro. Pero, Dios mío, y peor coge a esa mujer. ¿Qué voy a hacer? No, mamita, lo único que tú tienes que hacer aquí es coger el toro por los cuernos. Bueno, aunque la única cuernuda eres tú. ¡Mamá! Discúlpame, discúlpame. Es que tú tienes la culpa, Gérense, por meterte con un hombre que no cambia. Bien decía mi abuelita, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¡Mamá! Parece que he perdido el encanto con las mujeres. ¡Pero no! Eso se acaba ahora. Vamos a revisar mis redes. Más si tiene que volver al ruedo. A ver. Oh, Pamelita. Vamos a escribir la Pamelita. Bloqueado. ¿Por qué? Solo porque te dejé abandonada en el aeropuerto de Miami. Ni una broma puedes aceptar, no puedo creerlo. Ya más dura. A ver, siguiente. Kevin. Vamos a ver qué dice Kevin. Solo te sigo para seguir los pasos de mi enemigo, por si acaso. No te engrupas. A ver qué dice. Ajá. Mi crush me acaba de decir que quiere ser mi novia. Kevin y la chama forever and never. Ok. Ni siquiera se dio cuenta que escribió mal forever. Claro. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo vas a hacer esto, chama? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Y así, mamá. Y Aquiles. Aquiles me está esperando, pero... Pero no sé qué hacer. No entiendo por qué la vida me pone otra vez en este dilema. Encuentro al hombre de mi vida y tengo que escoger entre él o mis hijos. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué simplemente no podemos estar todos juntos como una familia? Fátima. Mira, discúlpame porque creo que me excedió un poquito con lo que te dije de Blu-ray. Mira, no fue mi intención ofenderte ni ofenderlo a él. Simplemente fue una bromita. Bueno, ya, ya, ya está bien, chamita, ya está bien. ¿Sabes qué? Discúlpame tú a mí también porque yo también me excedí. La verdad es que yo me paso con mis comentarios. Pero mira, mamita, lo que pasa es que he estado alterada con todo esto que ha pasado. Pero bueno, gracias a Dios ya mi Carlitos ya despertó y va a estar sanito. Y ya todo volverá a la normalidad. Ay, sí, gracias a Dios porque Carlitos de verdad que nos tenía la vida pero en un hilito. Llega la tranquilidad y haya cero estrés. De ahora en adelante lo que va a entrar por esa puerta va a ser alegría y felicidad. Eso es. Por favor, cuando llegue Gennaro quiero hablar a solas con él. ¿Me están escuchando? ¿Y qué pasó ahora? No, no quiero hablar ahorita. No quiero hablar ahorita. Solamente les digo que por favor cuando llegue él... ¡Ajá! Llegó tu marido, negra, llegó tu marido. Ábreme la puerta, negra, que quiero abrazarte. Negrita linda de mi vida, tengo un hambre que no te imaginas. ¿Qué hay de comer? Si quieren quedarse también, digo, no sé, para ver si le invito. ¿Qué le pasa a esta gente que salió soplada? ¿Qué pasa, negra? Gennaro, tómalá. Necesito hablar seriamente contigo. Uy, 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 Dios mío lindo. Cuando tú me dices, Gennaro, algo está pasando. ¿Qué pasa, negra? Ahora sí me vas a escuchar. ¡Gennaro, tómalá! ¿Qué pasa, negra, 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 negra. Mamá 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 Papito, pasó algo, ¿necesitas algo? Sí, dormire Estamos un poquito apretados Ay, mi amor, lo siento mucho Me quedé dormida, pero ya me acomodo en el sofá, ¿sí? No, tranquila Yo nunca te dije que te vayas al sofá Yo lo único que decí es que estamos un poquito apretados En serio, papito, ¿no te molesta que...? No me molesta para nada No me molesta que ronques como oso con chuchaquia A mí me gusta eso Y me gusta estar contigo Te extrañé mucho, mamá Ay, yo también, mi mamá ¿En qué voy a estar? ¿Qué es a tu mamita? O sea que Génesis cree que Genaro le engañó Claro, pues mi hija está destrozada y cansada de que Feísimo le engañe Pero no le engañó Por Dios, que tú le caguetes a todo el Feísimo, ¿no? Le digo la verdad, ¿sabe qué? Nadie sabe quién es el padre Además, se supone, es una suposición, además ¿Qué suposición, Gapito? Con tremendo lunar de los tomalás que tiene Bueno, habría que hacer varias pruebas Para saber legalmente quién es el responsable Él es el principal sospechoso Y el principal culpable Oigan, pero él es inocente Yo le digo que es inocente Entre ustedes, se solapan Se acabo de té a las cochinadas No, mire, yo tengo una teoría Genaro fue víctima de las circunstancias ¿Sabe qué? Además, usted lo está difamando Oye, Gapito, por Dios Que ustedes no son bien sinvergüenza ¿Sabes qué? Corre porque contigo me descrito No, no, no ¡Corre! ¡Corre! ¡Te voy a echar! No me lo niegues más, Genaro ¡Ese hijo es tuyo! Negra, paremos un ratito, por favor Escúchame, negrita linda Yo no tengo nada que ver ahí Te lo puedo jurar delante de mis hijitos, negra Te lo juro que yo no tengo nada que ver Con esa señora Florencia Ah, y los coqueteos Las miraditas El Florenciti-titit-titita Pero, mi amor lindo Eso era por molestarte a ti también Porque te ponías como celosa Además, eso de ahí no pasó a más No pasó a mayores ¿Qué te pasa, negra? ¿Es en serio? Genaro, hay una prueba contundente ¿Qué? Es ese lunar Ese niño Tiene ese lunar Sí, yo sé que los Tomalá tenemos el lunar ¿Pero qué hago, negra? Yo no tengo nada que ver en esto Te lo estoy diciendo, negrita No me lo niegues, Genaro Tú estuviste en España Y ella también estuvo en España A ver, a ver Paremos ahí un ratito España, tú lo acabas de decir Ese país es inmenso, negra de mi vida Esa señora por dónde debe haber estado Yo por otro lado Además, yo no tengo nada que ver Yo estaba solito allá Más solo que Papá Noel En mayo, negra Por favor, entiéndeme, mi amor Genaro Tú mismo me lo has dicho Ese lunar es símbolo de los Tomalá Lo tienes tú Lo tienen tus hijos Lo ha tenido tu padre Tu abuelo Tu bisabuelo Tu satanabuelo Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, mamita linda De verdad Sí, ese lunar Los tenemos los Tomalá Así es Porque eso ha venido de generación En generación En generación En generación En generación En generación Sí ¿Qué te parece, tío? O sea, los criollos Eran como tres tipos de familias ¿Qué decís? No podéis rechazar Tremendo negocio, tío Mi querer PlayStation 4 No digas tontería, tío El PlayStation todavía No se ha inventado Y si se hubiera inventado Lo tuviera yo Obviamente Tú, colorada Eh, ser bonita Tú querés ser madrina De mi hijo Genarito II Joder, tío Que ya soy madrina Del hijo de Isabel de Castilla Del hijo de Francisco de Orellana Y del hijo de Colón Ah ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eh, y ahora ¿Quién ser madrina de mi hijo? Yo puedo serlo ¿Tú quién ser? La creyó bonita ¿Tú querés ser madrina de mi hijo Genarito II? Sí Pero primero tengo que estar segura Que es sangre de tu sangre O sea, que es de la dinastía Tomala Mejor dicho El dueño de todas estas tierras Si la es el Tahuantinsuyo Tres vueltas más Y ya sabrás que es tuyo Eh, eh, eh No va a haber problema Toda la dinastía Tomala Tener Lunar Sí, tío Gracias Entonces No se hable más Usted ser la madrina Del bebé Muy bonito Y rarito No va a haber problema Armarse la pachanga Listo Ser comadres Digo, ser compadres Bien Y armarse la pachanga Eh, ahí fue Hey Hey No vaya Hey La criolla está muy bonita Estoy hablando como tú Esa que ya se me ha pegado En la ten Cacique Cacique Y desde el cacique Tomala primero Pasando por toda su descendencia Todos los Tomala Han tenido el famoso lunar Que los identifica De generación en generación A lo largo de la república Los siglos El Guayaquil antiguo Hasta llegar a las generaciones de hoy Lo que nunca ha cambiado Es el famoso lunar Muy bonita la historia Pero eso me deja más claro Que ese hijo es tuyo, Genaro Negrita, otra vez Vá con lo mismo Por favor No, negrita Linda A ver, entonces ¿Cómo me explicas? Que ese niño Tenga ese lunar Por Dios Pero es que, negra Yo no sé Pero yo tengo que explicarte Cómo son las cosas ¿Sabes qué son las cosas? A mí me ponen Yo igual estoy relajado Para ver la forma Negra Escúchame, mi amor A ver ¿Por qué no podemos pensar De otra forma? ¿Quién quita Que el niño, verdad A lo que le tomaron la fotito Estaba en algún lado Y le estaban poniendo algún tatuín O le hicieron algún tatuaje O le cayó algún poquito de pintura Porque suele pasar ¿Sí o no, negrita? Que suele pasar ¡Cállate, Genaro! ¡En serio! Eres un farsante Eres capaz de inventarte Cualquier cosa Con tal de evadir Tu responsabilidad, Genaro Genaro, yo te odio ¡Te odio! No puedo creer que esto Me lo hayas hecho Una vez más Por Dios Y tú siempre te aprovechas Porque te amo Porque te amo Y porque Siempre he querido Que mis hijos Estén al lado de su padre Pero ¿sabes qué? Esto se acabó ¿Me oíste, Genaro? ¡Tómala! ¡Esto se acabó! Mi amor, mi amor Mamita linda Escúchame, solamente Escúchame, mi amor Por favor, negrita ¿Me puedes escuchar? Mira, mi amor Te soy sincero Te lo juro por Dios Por mi vida Por la vida de mis hijitos Yo no te he sido infiel No, mi amor Porque te amo Y porque te amo Tengo que confesarte algo ¿Qué? Mira Cuando yo me fui a España Yo pasé momentos duros, negra Yo no tenía que comer, mi amor Te lo juro Fue horrible Y hasta que por ahí Alguien me dio una idea Y me dijo que yo podía Obtener dinerito Así como que Un poco más fácil Y me fui a un banco A donar ¿A donar sangre? No ¿A donar qué? ¿A donar qué? ¿A donar qué? ¿Qué? Sí, sí, negra Pero te lo juro Mira, escúchame, escúchame, escúchame Nadie me tocó Nadie me tocó Nadie Estuve yo solitito Solito, yo solito Solito Y solamente los involucrados No más saben Ella, ella Es que sabemos Y yo, nadie más Y ahí muere la flor Te lo juro por Diosito Santo, negra Y eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó ¡Dios mío! Pero se ha hecho un récord usted ¿Cómo se ha ido tan rápido? Es por esta vez nada más No le dije que estaba crudito Aquí está Bueno, pues mire ¿Sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a ponerlo En el banco Y lo vamos a congelar Y entonces usted Se puede ir a recepción A que le paguen Anda, guapo ¿Sí? Sí Fíjese mucho Guapo Que vaya bien Alá Lo que no entiendo Es cómo ese bebito Puede tener mi lunar Negrita linda Esas son las cosas Que no se logran resolver Mi amor Entiéndeme Y créeme una cosa Esa señora No tiene nada que ver conmigo Si ni siquiera oler me dio Te lo juro en serio Ni siquiera oler Ni siquiera oler Genaro, tómala Tú dijiste ya Esta boba Se creyó el cuento ese De ciencia ficción Genaro, no te creo Esa historia No te la creo Pero mi amor Te estoy explicando No tengo nada que ver Con Florencia Yo nunca tuve nada que ver Esa es la única forma Que puede explicarse esto Negra Que a la final ¿Quién quita Que ella estando por allá A la final decidió Tener un padre anónimo Y ese padre Resulta Que soy yo Eso es ¿Sí viste Cómo todo tiene su explicación? Ahora sí me crees Mi amor Sí te creo Negra Gracias mamita linda ¿Y sabes qué mi amor? Mira ya dejando así O sea la tensión a un lado Sabes que esta conversación Y este problema Que has causado tú Se lo podría resolver ¿Sabes cómo? Allá adentro Porque de verdad Que estoy crudito Negra linda Sí creo que eres Un farsante Genaro Eres un farsante Puedes inventar Cualquier cosa Con tal de evadir Tu responsabilidad En serio Genaro Tomala Ya no te creo Nada Nada Porque eres un infiel Y aparte un cobarde Pero negrita linda Te estoy diciendo en serio Que no tengo nada que ver Mi amor No quiero que duermas conmigo Te voy a buscar otro lugar Para dormir Porque a tu lado Yo no duermo Ni en pintura te quiero ver Señor donador Ni en pintura Negrita Negra Negrita Ay mi chiquito precioso Ahora sí Vamos a dormir Vamos a dormir Mira Ay que guapo que eres Mi Dylan Matthew Precioso Tienes que aprender A hablar como español Así Ay Que cansancio ¿Quién puso ese espejo ahí? ¡Fui yo! No Ay ya déjame en paz ¿Qué haces aquí? Tú no puedes mover las cosas Ay es verdad No puedo mover las cosas No mentira Fue Génesis Génesis fue ¿Y qué le dijiste? A ver ¿Qué le voy a decir? Florensia Si solamente vivo en tu cabeza Que ya te olvidaste Es verdad Tú solo estás en mi cabeza Yo creo que me estoy volviendo loca Tú no existes Corrección Yo creo que tú ya estás loquita Acuérdate que estás hablando Conmigo Y yo Estoy un espejo ¿Sabes qué? Se están dando cuenta De nuestro secreto ¿Qué secreto? ¿De qué estás hablando? Del que estás enamorada De Gennaro ¿O que no lo vas a aceptar? Que quieres robarle El Mario Génesis Desde el colegio ¿Sabes qué? Siempre te van a recordar Como una Destruyo Gareth ¡Destruyo Gareth! No, no Eso no es verdad No Sí ¿Por qué me pasan Todas estas cosas a mí? Yo he sido una buena mujer Creo que he sido Una buena madre Una buena hija Porque me hace Esto Gennaro Porque me hace Sufrir No puede ser posible Me están acusando De algo que no hice Yo soy inocente Dios mío lindo Tú sabes que te estoy Diciendo la verdad Soy inocente Esta vez Yo no fui ¿Cómo puede ser posible Que Florencia Salga embarazada Sin ni siquiera Haberme dado el gustito Ahí está No, es para Es para Es para Es mentira Es mentira Es mentira Es que la verdad Yo sé que es una historia Así como loca Pero ¿Cómo se la hago entender A mi negra? ¿Cómo se la hago entender? Ya no aguanto Diosito Dame fuerzas Dame fuerzas Porque esta vez Te juro Que agarro a mis hijos Y me largo de aquí Yo no puedo Seguir viviendo Bajo el techo De ese hombre Tan malo Te juro Gennaro Toma la que está Vecindote la perdono Ahora sí No me vuelves A hacer esto Esto se acabó Negra, mi hijita Te extraño, negra Te amo, negrita Te amo Bueno Cuénteme Cómo le fue Con la conversa Sí Se veía Buenadísima Génesis Pudimos escuchar algo Pero cuéntenos Mal 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 Y quieren saber algo Esta vez Sí perdí a mi negrita Yo te mato Yo te mato Yo te mato Yo te mato Por Dios, deja de defender al feísimo. Todos los hombres son igualitos, cortados con las mismas tijeras. Son mentirosos, hipócritas, traidores y cochinos. No digas eso, mi amor. Mire, yo soy su príncipe azul. Vea, yo soy un ejemplo de hombre. Sí, un ejemplo de desnutrición de la tercera edad, ¿serás? Mi amor, no me digas eso, pues. Es que tú me haces enojar, pues, Agapito. Siempre te pones del lado del feísimo. No, yo no estoy del lado de Genaro. Yo solamente digo la verdad. Yo estoy del lado de la verdad. Todo tiene que ser legal. A ver, dime una cosa. A ver, ¿cómo estás tan seguro que tanto que lo defiendes es inocente el feísimo? A ver, explícame. Genaro me contó que cuando ya estaba en España, él no hizo nada malo. ¡Ay! Tener un hijo con otra mujer que no sea la suya, eso es nada malo, ¿eh? No, no es nada malo. Porque él cuando estuvo ahí en España, él se mantuvo puro y casto. Anduvo crudito, como él dice. Pero él nunca le puso los cachos a Génesis. Oye, el bebé tiene el lunar típico de no tomarla. Eso no solo significa una cosa. Sí, significa que él donó su semillita. ¿Qué donó qué? Su semillita. Bueno, no la donó. La vendió. Vendió su semillita. A ver, Agapito, la verdad es que estás más tardoso que antes. Yo no te entiendo nada. Explícate mejor. Mira, mi amor. Genaro me contó que cuando estaba allá en España pasando necesidades, un amigo le contó que él podía vender su semillita y así sacar la tita. ¿Semillita? O sea, que estaba trabajando de jardinero. No, no. Su semillita. Esa semillita. Por Dios santo. Qué cochilo. Además, dime una cosa, Agapito. ¿Qué ser humano en su sano juicio va a comprar una semilla del feísimo? ¿Quién va a querer reproducir un espécime tan feo como ese? Bueno, solo mi hija que es media ciega. Sí, mi amor. En la clínica de fertilidad se aceptan donaciones para hacer inseminación artificial. No, eso yo no me lo creo. Yo entiendo que es una cosa difícil de creer. Es una historia loca, es verdad. Pero, ¿cómo hago? A ver, ¿cómo hago para poderse la hacer entender a mi negrita linda? No me crees. Yo no toqué a Florencia. No la toqué. Estoy segurísimo. Claro, la única forma de que se haga realidad de que ella tiene un hijo mío es por medio de la semillita que yo dejé allá en España. Claro, eso es. Pero no porque yo me haya dado el gusto de tocarle a esta mujer y ahí pasó lo que pasó. Yo entiendo que mis genaritos son como locos. Así es, esos muchachos van a ir soplando. Y cuando de repente, ¡plum! Salió y salió el muchachito. Que claro, hijo mío, obviamente. Pero esta vez no tengo nada que ver. Ellos se fueron en el expreso. Pero ese expreso yo no lo conducía. Yo no lo llevé. ¿En qué medio de transporte se habrán ido también? No sé. Pero el vehículo no fui yo. Así que eso les... Interesante la conversación, ¿verdad? Interesante. Interesante. ¿Qué creíste? Que un simple trapito me iba a asustar. Peores cosas me han lanzado. Hasta huevos me han lanzado. Encarnado. ¿Sabes qué? ¡Cállate! ¡No te quiero escuchar más! Ah, es que te molesta que te diga las verdades, ¿verdad? Te molesta que te diga rompe hogares porque tú quieres quedarte con Genaro. Es verdad. Eso no es verdad. Yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy rompiendo ningún hogar. ¿Ah? 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 ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah. ¡Ay! Estoy llevando a la piel. ¿Qué vas a hacer? Florencia, son siete años de mala suerte. ¿Y adivinas qué? Los siete años son para ti porque yo vivo en tu mente. ¡Bada! Es verdad. Yo sé que son siete años de mala suerte, pero es la única forma de que tú desaparezcas de mi vida. Escúchame, no me rompas. Porque tú me necesitas. Yo soy la voz de tu conciencia. Yo soy algo así como tu Pepe Grillo. ¿Quién es Pepe Grillo? ¡Ay, niña! ¿No sabes quién es Pepe Grillo? Pepe Grillo es el Grillo de Pinocho. ¡No, no! Yo no tengo fobia a los grillos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Es verdad? Tenemos miedo a los grillos. Yo soy que yo soy tú y tú eres yo y yo soy tú. Y tú... Pero ¿sabes qué? Florencia, no nos desviemos de tema. Tú me necesitas porque yo te voy a dar los mejores consejos. Yo soy quien te va a decir qué tienes que hacer. Porque ahora que regresaste de una manera triunfal, vamos a conseguir todo lo que queremos las dos juntas. No por gusto. Estás en las mejores portadas de las revistas. Toda la gente te admira, Florencia de la Hiedra. Hola, Florencia. Hola. Así que volviste. ¿Volvió? Volvió Florencia. Pero no dijo nada. ¡Qué mala actitud! No importa. Tenemos que ponernos al día con todos los chismes. Te voy a visitar. Aunque tu actitud... Feíta, feíta. Ya nos vamos a ver, Florencia. Y vamos a hablar. Vamos a ver. Sí, ya dije. Vamos a hablar. Sí. Hola. Todo esto es mi culpa. Es mi culpa por aguantarle tantas cosas a Genaro. Pero todo tiene su límite. Y que claro, todo estaba frente a mis narices y no me pude dar cuenta. Genaro y Florencia han estado enamorados. Desde el colegio. Mira, Gapito. En un país del primer mundo, donde toda, mejor dicho, la mayoría de la gente es linda, hermosa, rubia o azule. Todo lo contrario del feísimo. ¿Tú crees que alguien le compraría su semilla? Es increíble, pero es cierto. Lo hicieron, lo hicieron. No te creo. ¿Qué no crees? Que me estás inventando todo eso para justificar las porquerías que hace el feísimo. Mi amor, yo le estoy contando todo lo que me contó Genaro. Pobrecito Genaro. Nadie cree en él. Te odio, Genaro. Te odio. Este matrimonio se acabó. Yo te mato, yo te mato. Te mato, yo te mato. Te mato. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Uno, uno. Ya, sí. Ahora sí, solo necesito serenidad y calma, calma, calma. Calma. Ya, sí, porque mira, no quiero que te salga ese lado sentimental, ese lado materno y esa cosa. Ya, ya, hagámoslo más, ¿sí? Igual esa Florencia ya me terminó de caer el cuerpo. Mira, una vez que nos llevemos al niño vamos a ser oficialmente secuestradores. Pero de los buenos, de los que secuestran por causas nobles como el dinero. No le vamos a estar haciendo nada malo al bebé. Obviamente. Sí, sí, sí. No somos unos monstruos. Sí, pero tenemos que hacerlo bien más, sin dejar rastros, ¿sí? Tenemos que buscar el momento perfecto para hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Máximo! ¡Misión imposible! Ya, más, regresa, ¿sí? Me pone muy nerviosa. Tenemos que hacer todo bien. Mira que si nos cogen prestos por secuestro son como mil años de cárcel y yo no pienso volver a la cárcel. Yo no pienso tampoco volver a la cárcel. La pasamos horrible. Bueno, no te preocupes. Todo va a salir a la perfección. Sí. ¡Kerlitos! ¡Papito, ¿dónde estás? ¡Junior! ¡Junior! ¡Enfermera! ¡Enfermera! Ay, papito, ¿dónde estaba? Mi amor, ¿dónde estaba? Seguí de dar una vuelta porque estaba cansado de estar encerrado aquí. Ven acá. Ay, papito de mi vida, te pido y te suplico que no me hagas pasar por esto, ¿sí? Y si se asustan mucho, además, tú no puedes estar caminando así, papito. El doctor todavía tiene que hacerte algunos exámenes para saber que todo está bien, que te podemos llevar a casita. Yo necesito que te cuides, ¿sí? Y no te me vas a volver a ir así. ¿Lo prometes? Bien. Bueno, sí, vamos. A la camita, venga. Con cuidado, despacito, despacito. Despacito. Ay, qué pesado que está eso. ¡Mami, yo, mamí, yo! Andale, no, ahorita no, sal de ahí que voy al baño. No, no, mamí, yo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, un ratito. A ver, cállate la boca, te dije que voy a entrar al baño, tú es que me orino, ¿qué? Mami, yo, pago un favor. A ver, ¿tú qué quieres? Que me orine aquí y te ponga a limpiar, eso. Víjito, si me aguanta, se me va a sacar leche la vejiga. Un ratito, un ratito. A ver, ¿qué quieres? Habla. Por favor, mamí, yo, no sea malita, présteme plata. Por Dios, Kevin, tú siempre con lo mismo, eres bien afrentoso. Toma, 30 centavos que te vayas en buceta y te regreses a pata. Ahora sí, dame permiso. Ay, qué hermosa, no se hubiese molestado, mami Yoko. Che, mínimo, si equivocas, me mando un dolarito aquí. 30 centavos, no se hubiese molestado un poquito más, aunque sea. Pero, mami Yoko, aquí no me va a alcanzar para nadie, si quiero permitirle a la chema un cafecito con Yerba Luisa, ni, no, un pasito con Yerba Luisa. Ya, 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 no te hagas el dramático, coge de ahí de la cartera un dólar. ¿En qué parte está, mami Yoko? Ahí en el bolsillo de adentro. Ah, ya le encontré, ya le encontré, sí, porque tengo hambre. ¿Qué tiro, babyface? Como te conozco, Mosco, te trajo una encebollada. ¿Y qué pasa, mi amada? ¿Y qué pasa? Uy, espera un ratito, me tocuchito. Alogénesis, ¿qué pasó? Ya deberías estar aquí. Se me hizo tarde, no voy a alcanzar a ir a su casa, pero voy directo a la oficina y ahí ya me quedo con el bebé. Bueno, ¿qué más me da, Génesis? Pero, es que tengo que irme urgente, tengo que hacer muchas cosas. Está bien, con esta sonrisa enloquecedora me quedó. ¡Qué bestia, Florensia! No se me había ocurrido antes. Traer a Génesis aquí para conocer sus debilidades y sacarla del camino y quedando con Genaro. ¡Eres maestra! ¡Lárgate, qué haces aquí! ¡Ya no te quiero escuchar más! ¿Por qué te apareces todo el tiempo aquí? ¡Estra! ¡No hables! Te equivocas porque siempre voy a estar en tu mente. ¡Y siempre me vas a escuchar! Mi amor, ¿tú la escuchaste? No la escuches, no, no la escuches, mi amor. No la escuches, no la escuches. ¡Ay, Génesis, para lo que has quedado! Ir a cuidar el hijo del amante de tu marido. Buenas. Hola. ¿Y este dormido todavía? Sí, nosotros estamos tratando de una cebolla porque está ahí rendido, ¿oyó? Yo le dije que quería usar el exprimidor eléctrico y no me deja. Fátima, vale, de nuevo vas a seguir con eso, pana. Mira ahí, Género, está dormidito, tranquilo, se ve que está soñando y todo. ¿A ti te gustaría despertarte con el sonido de un exprimidor eléctrico? ¡A despertarse, a despertarse! ¡Negra, para, para, para! ¡Negra, Dios mío, casi me da un infarto! ¿Qué te pasó, negra? ¿Por qué me despiertas así? ¡A despertarse! Oye, mira, has aprendido las malas costumbres de tu mamá. Ojalá que no aprendas a meter chancletazos también, negra. ¿Qué te está pasando, Dios mío, lindo? Bueno, anda, vístete, que me tienes que acompañar.